El 26 de febrero del 2015 en Rusia, la televisión TV3 presentó un reporte sobre una misteriosa presencia que fue captada por una cámara de seguridad en el interior de las oficinas de una empresa en Moscú. Observe, no existe explicación completa a esta posible entidad o fenómeno de energía. También en un gimnasio de Estados Unidos, en 2011, la televisora CNN mostró una cámara de seguridad que capta los movimientos de una extraña presencia. En esta ocasión, la posible entidad activó las alarmas de movimiento. ¿Acaso se trata de entidades o alguna clase de fenómeno de energía inteligente? Los videos resultaron legítimos. Comenzando con la evidencia en video de esta clase de fenómeno de energía o entidad nebulosa en Moscú, un experto analizó las imágenes y determinó que el video es legítimo. La televisora TV3 de Rusia se interesó y presentó el caso de esta manera. Los empleados de esta empresa señalan que ocurren cosas extrañas en la oficina donde se captó la misteriosa presencia. Un experto en análisis digital en Rusia, Víctor Fakev, investigó el caso y descartó la posibilidad de que fuera un error o un montaje. De igual forma ocurrió en enero del 2011 en Kansas. Durante la madrugada en un gimnasio de Overland Park, una cámara de seguridad captó los movimientos de lo que llamaron una especie de esfera nebulosa, que durante dos horas y media activó en nueve ocasiones los detectores de movimientos. La noticia salió en CNN. Se trata de misteriosas presencias que están siendo captadas por las cámaras de seguridad. Se conoce que existen, que son reales, pero no se sabe exactamente qué son, por lo que esta investigación continuará.